Razones detrás de la homofobia en la sociedad. En un mundo lleno de diversidad, algunos corazones albergan rechazo hacia lo diferente. Historias de vida, culturas y educaciones distintas moldean perspectivas. Pero, ¿qué sucede cuando el miedo a lo desconocido se convierte en odio? La sociedad nos enseña roles y expectativas. Desde niños, absorbemos normas que dictan cómo deberíamos ser y amar, marginando a quien desvía. El desconocimiento de otras realidades alimenta prejuicios. Falta educación inclusiva que celebre la diversidad en vez de temer a la expresión auténtica del ser. Efectos religiosos y políticos, a menudo, perpetúan la homofobia. Argumentan contra lo que consideran antinatural, ignorando la esencia humana de amar libremente. Dialogar, es clave. Escuchar historias de amor, dolor y resistencia de la comunidad LGBTQI puede abrir mentes y disolver preconcepciones erróneas. Es hora de abrazar la diversidad. El respeto y la aceptación construyen un futuro donde el amor no conoce fronteras.